7 de la mañana con 11 minutos. La tierra continúa temblando en diversas zonas del mundo. El día de ayer fue el turno de Turquía, por supuesto días atrás lo que ocurrió en Haití y también en Chile. Esta mañana nos acompaña el doctor Teófilos Tulquerides, es ingeniero o es geólogo de profesión de origen griego, reside en nuestro país y es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Queremos analizar qué está pasando en el mundo. Hay una información que la tengo en mis manos. Expertos dicen serie de terremotos no es el fin del mundo, simplemente una coincidencia. ¿Qué es lo que está pasando o es que acaso también tienen que ver los medios de comunicación? Muy buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos que nos vean. Esto es una coincidencia. Lo mismo recuerdo en finales de 99 cuando teníamos los problemas del inicio de actividades volcánicas con Tungurahua y Pichincha. La gente me estaba preguntando, ¿está por el fin del milenio por eso y también tenemos el fin del mundo? No, por supuesto que no. También en este año, también en el próximo año, en 10 años y en 100 años vamos a tener terremotos. Es un proceso natural. La tierra se mueva. La gente, lamentablemente, se acerca bastante a fallas geológicas. Se entra para construir cualquier cosa, hasta hospitales y escuelas, cerca de esas áreas inestables. Y lamentablemente, cuanto templa la tierra, tenemos obviamente de sufrir de la vulnerabilidad de la gente. ¿No tienen relación los movimientos sísmicos de los últimos días? No, por nada. Eso que pasó en Haití no tiene nada que ver con esto que podría pasar en Ecuador. Esto que pasó en Chile tampoco no tiene nada que ver con esto que podría pasar en Ecuador. Esto que pasó ayer, anteayer, en Turquía, también es una cosa de Europa. Nada que ver con nosotros. Ahora, es importante la prevención. ¿Qué puede pasar en el Ecuador? ¿Cuáles son los escenarios diversos que se manejan? Hay diferentes escenarios, obviamente, debido a la fuerza o de la intensidad potencial que puede ocurrir a través de las fallas que tenemos. Obviamente, podemos sufrir en la costa misma algo de terremoto y también un marremoto podría ocurrir allá, cual podría generar un tsunami. Es decir, en las tres de las cuatro provincias costeras que tenemos, tenemos una altísima vulnerabilidad. Donde tenemos una baja vulnerabilidad es en el oro debido a la existencia de los manglares. Y manglares son una obra de migración natural que existe desde mucho tiempo. Obviamente, cuando la reducimos, como ha ocurrido esto bastante en Esmeraldas, se crea, se aumenta la vulnerabilidad. En el caso de la parte continental, obviamente, a través del sistema de falla que se llama Guayaquil-Caracas, que se inicia desde el Golfo de Guayaquil, cruza todo el país, pasando Oriobamba, Ibarra, Iquito y otras ciudades, hasta que cruza todo Colombia y llega a Caracas. Por eso se llama la falla misma Guayaquil-Caracas-Mega-Falla. A través de este falla y de su sistema de fallas, obviamente, podríamos ver varios escenarios bastante catastróficos. Y por eso tenemos que ser prevenidos. Podemos realmente reducir la vulnerabilidad a través de construcciones sismoresistentes, a través de ecapación de la gente, a través de ordimientos territoriales, en cual prohíbe a la gente construir en áreas bastante vulnerables. Esta vulnerabilidad es bastante alta. No se puede predecir esto frente a una serie de rumores que han circulado en diversas ciudades de nuestro país. Nadie está incapacitado de decirlo. Sin embargo, hay que ponerle mucha atención a lo que dice la historia y también la estadística, doctor. Los rumores que salen son de gente irresponsable para no decir realmente criminal. Ellos hacen más daño que, bueno, eso es normal. No es porque alguna gente dice, y eso es una mentira, que son preocupados por eso están prediciendo que alguna cosa va a pasar muy pronto. No es así. Nadie puede predecir dónde y cómo va a realmente ocurrir algún escenario bien catastrófico. Es decir, nadie puede decir que a tal día, a tal hora va a ocurrir un terremoto. Esto no podemos decir. Nadie en el mundo. Sin embargo, podemos ver qué ha ocurrido en el pasado, ver la estatística, ver el estudio de la probabilidad, ver la vulnerabilidad, estudiarla, ver también la capacidad de la gente de responder a un escenario catastrófico. Y debido a este escenario, de estos datos, podemos decir, miran, ustedes tienen que hacer algo más en su capacitación, o ustedes tienen que reforzar sus edificios, o ustedes tienen que salir de allá. Es decir, solo esto podemos hacer, nada más. Doctor, el pasado 13 de enero, una reconocida publicación norteamericana, a partir de un estudio realizado por un conjunto de expertos norteamericanos también, advirtió sobre las 20 ciudades más peligrosas, en este caso con más alta vulnerabilidad alrededor del mundo. La ciudad de Quito, nos llamó mucho la atención, estuvimos revisando el día de ayer, está ubicada en el cuarto puesto, de acuerdo con esta lista, y la ciudad de Huayquínle en el puesto número 13. ¿Es esto real? ¿Debemos hacer caso a esto, sí o no? ¿Y por qué? Tenemos que hacer caso en este estudio, es un estudio serio, lamentablemente es incompleto, hay también otras ciudades que también son bien vulnerables. Es decir, por ejemplo, Puerto Prince no ocurría ya en el primero ni 20, en los primeros 20 no existía. Y podríamos ver, obviamente, algunos dos meses atrás que ha ocurrido con este capital de Haití. Sin embargo, podemos decir que el estudio es serio y tiene su razón, y por eso tenemos que dar más importancia también a estudios externos y también a los internos. No tenemos que escondernos con los expertos que tenemos aquí en el país, que dicen lo mismo como los expertos de GeoHazit International, que la ciudad de Quito, como también de Ibarra, como también de Rio Bamba, Ampato y Huayquil, y Puerto Viejo y Esmeraldas son las más vulnerables de América Latina. Es decir, esto sí tiene su razón. Entonces, si sabemos esto, hay de hacer algo y hay de hacerlo ya. Usted lo ha dicho, hay que hacer algo ya. De alguna manera, esta actividad sísmica de los últimos días, de lo que va desde 2010, ¿puede generar una mayor actividad volcánica? Teóricamente, sí. Sí. Podríamos observar esto del fenómeno del más grande, más fuerte, más intenso terremoto que ha ocurrido en mayo de 1960, un 9.5 de la escala. También ha ocurrido esto en Chile. Cuando pasó esto, se suavizó la tierra en la parte baja, donde hay rocas, en contacto con el magma, y el magma tenía más facilidad para subir a la superficie. Y así, a los pocos meses después del terremoto grave de 1960, cinco volcanes que estaban en silencio, que estaban realmente en silencio, así debo decirlo otra vez, se reactivaron. Esto sí puede atraer otra vez, esto que ha ocurrido en Chile, otra vez volcanismo. No podías descartarlo para Ecuador. Es una teoría lejana de esto que puede ocurrir, pero no podemos descartarla. Es verdad. Fundamental la prevención. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por habernos ilustrado sobre este tema. Por la invitación. Gracias. Teófilo Hostul, querido experto geólogo de la Universidad San Francisco de Quito, nos acompañó esta mañana. César, tú tienes más desde Weki.